Gracias por la invitación Primero con un poco de humor Para amenizar la mañana Oiga, Sichel Hasta te abandonó la internet Eso para que lo hagan Meme Hay recolectado Dos mil millones Te vamos a mandar De regalo Una buena conexión De internet Sebastián Vale ser tu poquitito Partamos con humor Es que en Estados Unidos Deben tener mejor Conexión de internet Acá estamos haciendo Campaña, Franco No arrancando El pago de pensiones Sí, con dos mil millones Dos mil millones No puedo ir para internet Así que dale nomás ¿Eh?